Este lo que se muestra, pero se puede personalizar. Si usted me trae la caja de su perro o la fecha, ¿cuál es el perro? ¿Hasta las 7? ¿Cuáles? Los frascos, este va en juego, pero se los puedo vender por separado. Este va en juego de café, con la de galletas. La de coca, porque es la que se goza, claro. Este sale en 300 centímetros de la torna frascos. Hola, buenas tardes. Seguimos aquí en el Bazar 420. Es un encuentro de mujeres verdes. Nos acompaña Alma, Alma Cósmica. Ella nos convocó y es parte del esfuerzo de todas de este encuentro. También nos encontramos con Anaí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo tengo un emprendimiento que se llama Acid and Cute, que es joyería artesanal hecha a mano. Y pues sí, igual soy orgullosamente consumidora. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, yo estoy acá, soy Alejandra Cano, soy parte del proyecto Niña Gato. Y pues bueno, este espacio estaremos compartiendo información sobre la importancia del permiso de COFEPRIS. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer este proceso? ¿Desde dónde lo vamos a estar compartiendo, platicando? Y vamos a empezar desde los derechos humanos. A ver, cuéntanos, Alma, ¿qué pedo con los derechos humanos? Yo soy Alma Cósmica, soy terapeuta, investigadora y activista canádica. Llevo 11 años ya en esto. Y pues el día de hoy decidimos salir a protestar de una manera diferente, ¿no? Acuerparnos, vendiendo, enseñándonos un sano consumo sobre la parte totalmente medicinal. ¿Por qué no la recreativa? También es necesaria, también la necesitamos y no porque la tengamos. Somos más o menos personas que algún otro consumidor por CBD, ¿no? Acerca o empezando por la parte del permiso de consumo adulto ante COFEPRIS, pues la verdad es un trámite bastante sencillo. Es un trámite completamente administrativo, del cual se tiene demasiado desconocimiento en la actualidad. Hay muchas asociaciones, hay muchos abogados aprovechándose de la ignorancia de la educación canábica que tiene la gente en nuestro estado y en toda la república y pues están aprovechando de lo mismo, ¿no? Es que por eso desde diferentes perspectivas, desde la lúdica, terapéutica, decidimos abarcarlo en este espacio. El permiso de cannabis de uso adulto nos permite cultivar, nos permite portar también desde planta y nos permite no tener una criminalización legal en el momento en que nos encuentren con un porro, que nos encuentren con una onza. En la actualidad el permiso no nos limita, no hay nada que diga. Hay muchos vacíos legales en este permiso. No nos dice cuántas plantas tenemos que tener, no nos dice acerca de direcciones, ¿no? O sea, hay mucho vacío legal al no haber una regularización todavía en nuestro país. Yo era, y todavía parte de mí se rehúsa al sistematizarme, al llevarme a tener un permiso, ¿no? ¿Por qué tengo que tener permiso yo de consumir una planta totalmente medicinal? ¿Por qué no me piden permiso para consumir un romero? O sea, ¿cuál es el punto, no? La prohibición, el dinero que quiere sacar el Estado de la industria del cannabis, que hay mucho, está pausado todavía porque legalmente para que nos puedan cobrar a nosotros como artesanos, como a mi productora o alguien que vende un producto, te van a primero, ¿cuál es el daño que hace tu producto para saber cuántos impuestos me tienes que pagar? Y la planta no hace daño. No han podido comprobar que la planta hace algún daño, por eso todavía no se está bajo control la parte de los impuestos y cómo se va a manejar, ¿no? Y solamente se le está dando a grandes empresas, ¿no? Ahí tenemos a Fox, que pues hace su super show ahí en el centro Fox de Cannabis y todo. Tenemos a CBD Life, que fueron empresas que se legalizaron a la mala, que se soltó una mordida ante CofePris y que ahora que venga la regularización, todo esto se va a echar para atrás y van a tener que volver a empezar con todo, porque como aún no hay una regularización, aún todavía no nos dicen las reglas, no nos dicen quién es los productores, no nos dicen cuáles son los impuestos tal cual, pues no deberían ni siquiera de existir esas empresas, ¿no? Son empresas, la verdad, que tienen productos de muy mala calidad. Yo en particular tengo pacientes que los consumen y que dicen es que no me sirve de nada, no me alivia, ¿no? Hablan mucho de que los encuentran en las tiendas similares o en el Walmart y no sirven porque no están regularizados, porque no tienen un base o un control como tal. Apenas se está abriendo toda esta parte y como nosotros, como consumidores, ya sea medicinales o lúdicos, pues partimos de nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad. Yo como mujer, madre, decido qué me meto, cómo no me meto o lo que sea. Nosotros no andamos juzgando, señalando a nadie más por cualquier tipo de sustancia que consumen. Yo por eso me declaro como feminista antiprohibicionista, porque yo no tengo ningún problema con que alguien más decida meterse la sustancia que decida meterse mientras no se meta conmigo, ¿no? Partiendo de este derecho del consumo de nuestro derecho al libre consumo de la personalidad, pues es que podemos tener este tipo de información, ¿no? México unido en contra de la delincuencia. Esa información que tú puedes encontrar en internet, en donde hay muchísimos tutoriales, muchísimos. No necesitas que pagarle a nadie porque te haga un permiso. No necesitas que dejar una planta. En la actualidad hay asociaciones o clubes canábicos que se llaman, ¿no? Yo le llamo narcotráfico de cuello blanco. Que te piden una planta para sacarte tu permiso. Yo, de hecho, personalmente, ¿te acuerdas que los cuestionamos, no? ¿Qué es lo que pasa si a ti te agarra con mi planta, no? Porque ahí va a estar mi permiso. Pues es que nosotros no te protegemos legalmente. Oye, pero la planta no se puede vender. Es que no se vende, se comparte entre los de la sociedad. ¿Y cómo se comparte? 3,500 pesos por onza. No, pues para nada. Y además, por ejemplo, parte de lo que dice es que creo que, entre comillas, ni siquiera puedes regalar la planta. Entonces, si de plano no se puede compartir y estas asociaciones están vendiendo de alguna manera, no sé si como una membresía, ahí estamos hablando de narcotráfico. ¿Marcotráfico? Sí, es narcotráfico, pero en todos estos estándares, por ejemplo, yo en los diplomados que he tomado, tengo muchas capacitaciones acerca del tema, nos hablan, ¿no? Ya hay autorizaciones para clubs canábicos. No me acuerdo, porque soy marihuana y se me olvidan los números. Sí, de 120 a 150 por club canábico y se permite como prestar. ¿Sabes qué, carnal? Tu planta ya se terminó. Préstame cinco onzas y cuando esté la mía, yo te la repongo. Eso es lo que se permite. Más, no se permite la venta por fuera, por dentro, no se permite manejar dinero. Es planta por planta, como un trueque, por decirlo así. Y no lo están haciendo de esa manera. Yo creo que lo importante y justamente por eso estamos abriendo este tipo de espacios es, pues, primero, para compartir la experiencia y, segundo, justamente, para, pues, analizar, ¿no? Analizar lo que significa y representa la comunidad canábica, ¿no? Entonces, a la comunidad canábica nos falta mucha información. Muchísima, porque por un lado se habla de que, bueno, tú consumes y entonces estás apoyando el narcotráfico, ¿no? Entonces, también somos personas señaladas y, como bien mencionas, ¿no? Nos vamos sumando de categorías y entonces la discriminación va, pues, sumándose. Entonces, pues, en estos espacios lo que buscamos es justamente entender que es nuestro derecho, es nuestro derecho de decidir qué consumimos. Y los derechos son gratuitos. Exacto. Nadie te los puede condicionar por un pago porque le des algo, o sea. Y retomando también como la parte que mencionábamos hace rato desde la medicina tradicional, creo que viene de la mano la información y la responsabilidad. Porque si tú eres responsable de tu consumo, pues, también el uso lúdico es diferente, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, exactamente. Creo que es importante, en general, en todo lo que consumimos, pero sobre todo en el caso de la planta, pues, estar informados acerca de lo que consumimos, acerca de las dosis, si pasa, a lo mejor, porque pasa mucho como con nosotros los consumidores, algunas personas que a lo mejor no les gusta fumar la planta y quieren procesarla, a lo mejor en algún comestible, en alguna tintura, pues, que sepan cómo hacerlo, sepan cómo consumirlo de esa manera. Pero, pues, desgraciadamente, como todavía está muy estigmatizado de que las personas consumidoras de marihuana somos huevonas, no tenemos metas, cuando en realidad, pues, muchos somos profesionistas, somos emprendedores, somos empresarios, en este caso, pues, que somos una comunidad de mujeres empresarias, somos madres, entonces, realmente somos personas productivas, ¿no? Entonces, desde ahí, desde empezar a quitar ese estigma, porque somos personas productivas, somos personas que generamos, ¿sí? Y por tal motivo, pues, sí, o sea, empezar como a quitar esa parte y también empezar a tener mucho más información, a poder compartirla y entre todos poder acceder a ella, para que sepan, pues, realmente el consumir marihuana no es un tabú, puede ser una necesidad, como en el caso, pues, de la terapia, o simplemente dependiendo la actividad que tú tengas, pues, puede ayudarte, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues, al tener la joyería, pues, sí es muy creativo mi trabajo y la verdad es que el cannabis me ayuda mucho a enfocarme, me ayuda como a desatar mi creatividad. En lo personal, a mí me estresa muchísimo, o sea, cosas simples como hacer el quehacer, porque soy alérgica al polvo, entonces, eso me estresa mucho y yo sí, o sea, consumo antes de hacer algo que me cause alergia, consumo antes para poder estar más relajada. Entonces, sea la manera en la que lo consumas, que siempre sea lo más informada posible, lo más libre y que realmente podamos llegar a tener control de lo que consumimos. Claro. A mí me gustaría mencionar un poco y hablar también, ¿no?, esta parte de la calidad, porque luego uno como consumidor, pues, se arma su 50, pero está todo erizo, lleno de coquillos, de palillos, y los cocos son lo de menos, ¿no? Sí, es lo de menos. Sí, bueno, sí, claro. ¿Qué hicieron? ¿Qué tipo de semillas? Les ponen fertilizantes, les ponen químicos. Hay en muchos pueblos de Michoacán que se cree que poniéndole orines crecen la planta más grande, ¿no?, y le ponen eso y todo eso nos estamos fumando. Bueno, se están fumando. Ellos. Se están acostumbrándome. La verdad es que yo sí veo que las mujeres estamos preocupadas por el consumo, ¿no? Preocupadas por el consumo también, porque, pues, si necesitas un 50, normalmente el que te lo vende es un vato, ¿no? Claro. Y es un vato que lo tienes que estar correteando, que te cambia las cosas, que de repente te da una bolsota, ¿no?, llena de un montón de cinta y tú vas bien feliz con tu no mames, lleva un chingo y resulta que son puros cocos y varas, ¿no? Y cómo le discutes al dealer. Claro. Bueno, yo sí me les he puesto a tu porto. Y justamente en esta parte del permiso del cofepris, ¿qué hacemos? ¿A dónde buscamos esas semillas de calidad? ¿Dónde podemos encontrar semillas de calidad? ¿O cómo sería el proceso de cultivar? Pues mira, el sistema nos dice que tenemos que tener un permiso por parte de la semilla, pero el sistema no nos está diciendo no hay una regularización en las semillas. ¿Cómo quieres que cultive si no me estás diciendo en dónde la puedo comprar? Bases de datos. Exactamente. Y al no estar regularizado, todo mundo te puede ver la cara fácilmente. A mí me han visto la cara que no, semilla feminizada y que no sé qué y resulta que la pones y es una semilla cualquiera, ¿no? O sea, y yo en lo personal, por ejemplo, es caro el acceder a todo esto de una manera más profesional, pero yo al dedicarme a las semillas, a la medicina y llevar todo desde el futuro de la planta, yo compro semillas o llegué a comprar en España de cáñamo, compré diferentes tipos de semillas, me armé de a seis mil varitos para conseguir todo lo que podía porque entre más compres, pues más, más, compres a volumen te sale mejor precio. Y de ahí he estado reproduciendo mis semillas. Yo creo que lo mejor que podemos hacer como comunidad es tomar esas semillas y repartirlas, dárnoslas, obsequiárnoslas, son semillas, ¿qué te están costando? Como, ¿por qué tenemos que estar comprando una semilla en quinientos pesos cuando lo que queremos es semillas? Entiendo la parte lúdica, entiendo su índor y sus especies y tanta cruza de subcepa, ¿no?, que han hecho porque para empezar son cepas, ¿no? Son subcepas, no son cepas. Hay mucha desinformación. A mí me pasa mucho en los bazares, ¿no?, que me ven que ando vendiendo y llegan vatos blancos privilegiados. Hoy es que yo cultivo y yo tengo mi índor y yo tengo mi especie y tantos grados y no sé qué. ¿Tú cómo le haces? Yo hago medicina, cabrón. No necesito nada de lo que tú me estás diciendo. Yo cultivo al exterior. Yo cultivo con mango, cultivo con papa, le pongo microorganismos que podemos obtener del plátano, que podemos obtener del mango, las naranjas. Cuando ya están como podridas, ¿ves que se empiezan a hacer como un moho? Eso lo licúas, todo haces un tecito y vas sofisticando tus plantas. Ahí le estás dando materia viva a tu planta para que pueda crecer y no le estás poniendo ningún químico. Quien necesita todos esos enraizantes, todos esos pesticidas y todo eso, es porque no está dando realmente algo de calidad. ¿Qué pasa con todo esto? Todo esto lo absorbe la planta. A mí me pasó muy chistoso una vez que cuando empezaba aprendiendo a cultivar, me tardé como seis años para que yo dijera ya puedo hacerlo bien, ¿no? Aventé unas semillitas de chile a una planta que tenía, dije, pues para que crezcan ahí, ¿no? Mi planta de marihuana creció, la de chile no creció, pero mi planta de marihuana se vea chile. Picaba la planta de mota cuando te la fumaba. Imagínate qué es lo que está pasando con todos esos químicos, ¿a dónde te los estás metiendo? Hay un montón de morras también, ¿no? Porque las morras también andamos haciendo mamadas, este, que hacen lubricantes, ¿no? Se hunde con jengibre y que la mejor mote, que quién sabe qué, y compran su mota en la calle, cabrón. Se están poniendo en la vulva, se están poniendo en un lugar bastante sensible alterando su p... su pH, un chingo de químicos. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde viene el producto que estamos consumiendo y cómo nos lo estamos poniendo. Ahí va, anda, haciendo aceite de CBD, hirviéndolo nada más en, este, en, en, en... ¿cómo se llama? En aceite de oliva. Y no está mal, pero tampoco es un aceite de CBD, es un aceite full espectro y se lleva diferentes procesos. Hay un full espectro, un brono espectro, hay aislados, necesitamos bastante información y no solamente las personas que somos consumidas, consumidores, ¿no? Sino las personas escasos recursos que necesitan acceder a una salud digna, económica y de calidad. Claro. Y ahí yo me gustaría pasar también como al tema de la salud mental, ¿no? justamente como con esta idea de lo terapéutico, ¿no? Sabemos y mencionábamos que, pues, que todos los costos, los servicios son carísimos, ¿no? Desde gozar y disfrutar te cuesta, enfermarte te cuesta. Entonces, ¿qué significa, qué representa para las personas que somos neurodiversas, para las personas que estamos padeciendo, viviendo esta, esta crisis en la salud mental, que más que particularidades, a veces, es una sociedad llena de estrés, de ansiedad, enferma, y que el echarte un gallito cambia todo, ¿no? Exactamente, sí, y también comentar que últimamente, y bueno, en los últimos años, pues, el nivel de estrés ha aumentado, tan solo lo vemos en Querétaro, o sea, todo mundo habla a partir de la pandemia, por ejemplo, muchas personas que no padecían ansiedad o que no padecían depresión, realmente le están empezando a padecer por todas, por todas esas, ay, se me fue la palabra, las secuelas que dejó el COVID, ¿no? Aquí tan solo en la ciudad, con esto de 5 de febrero, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de la neurosis en la que vivimos en la ciudad. ¿Cuántos asesinatos no hay en el tráfico, ¿no? Por peleas de un choque y se baja otro y qué onda, o sea, ¿por qué estamos pasando por tanta ansiedad? Yo lo digo así muy de broma, ¿no? Pero es en serio, échense un toque, güey. Sí, la verdad es que sí. pájenle a su estrés y sigan con sus vidas. Ya está de la chingada, ¿qué más podemos hacer? Alcoholizarnos para ponernos más histéricos, meterle más a las drogas para ponernos todavía más histéricos. Y de drogas me refiero a en Querétaro, sabemos que es un pueblo, una ciudad industrial que se mueve muchísimo el cristal. Se mueve el cristal porque al gobierno le conviene. Es una ciudad industrial que le conviene al pueblo que la gente esté despierta con horarios de 12 por 24 horas, ¿no? Entonces, pues, sí es considerar, ¿no?, que un entorno social en general, ¿qué drogas nos suelta el Estado y por qué? Porque al gobierno le conviene que nosotros estemos teniendo cristal y no le conviene que estemos teniendo marihuana. Exactamente. Finalmente, si nosotros le quitamos nuestro consumo de marihuana al narcotráfico, ¿ustedes creen que se va a acabar el narco? Claro que no. El narco no vive de los marihuanos, el narco vive de las instancias públicas y vive de de tanta mucha drogadicción, piedra y todo esto que nos suelta. Exactamente, y es que la verdad que ser marihuana es ir en contra del sistema y si eres una marihuana mujer informada y consciente con mucho más razón, ¿sale? ¿Por qué? Porque al tener, por ejemplo, si quieres hacer este tipo de cosas con cofepris y teniendo ya el permiso, prácticamente tú eres independiente, hablamos mucho, se habla de independencia alimentaria, en este caso el cannabis es una independencia medicinal y es una independencia lúdica pues que es acto terapéutica que a la demás gente no le conviene porque tú vas a tener control de lo que estás consumiendo completamente y vas a empezar a formar redes con otras personas, con otras, en este caso, con otras mujeres y empezar a compartir para mejorar nuestra salud mental y por supuesto que al sistema eso no le conviene, por eso es que siento yo que hay mucha desinformación para que la gente no se anime a sacar el permiso. Claro. ¿Y qué significa, qué representa pues sacar el permiso? ¿No? También es dar rostro, es abrir camino, nosotros nos preguntábamos y nos cuestionábamos, ¿no? ¿Qué significa hacer el proceso? ¿Lo hacemos aquí en Querétaro? ¿Dónde es más fácil? Y pues veíamos, ¿no? que en la Ciudad de México se están ofreciendo citas, pero bueno, el proceso ahorita lo que se tiene que hacer es esperar, esperar e invitar, eso es la más de la gracia. Exacto, e invitar a la banda, ¿no? A que se sumen, a que se presenten, a que pongamos la cara, ¿no? Yo soy mujer, soy madre, soy parte de una familia y soy consumidora, ¿no? Con orgullo, como dicen ahí, lo digo, ¿por qué? Porque no solo es para la parte recreativa, sino es para parte de mi salud. Yo soy epiléptica y el estrés me mata totalmente, ¿no? ¿Cómo es posible que no sepamos atender nuestras emociones? Y entonces eso llega a un desborde en donde yo convulsiono, ¿no? Y qué tragedia, porque ya vemos muchas personas en estas condiciones, como bien lo mencionan, y entonces es la razón por la que estamos ahorita saliendo literalmente a las calles, estamos en las plazas, para compartir no solo la experiencia, sino también invitarnos, ¿no? A poner rostros, ¿no? Rostros, ¿por qué? Porque se ocupan, porque es esperar y en conjunto, en colectivo, esperar, es presionar, presionar, ¿para qué? Para que no solo es como decirle al gobierno, oye gobierno, yo soy Alejandra y soy consumidora, ¿no? Es justamente pues luchar por nuestros derechos de una manera muy burocrática, ¿no? Muy al sistema, pero es necesario, es necesario tenemos que poner a trabajar el sistema, tenemos que hacer los que hagan su chamba, no puede ser posible que tengamos que seguirnos escondiendo, yo ya no me voy a esconder, yo ya estoy en un punto político, social, como madre, después del cateo que me cayó, que amenazaron o torturaron psicológicamente a mis hijos, la fiscalía del estado de Querétaro, que ni siquiera procedió ningún tipo de investigación en mi contra, y solamente me robaron todo mi material de trabajo de un año, eso fue lo que me hizo a mí el estado, me quitó mi fuente de trabajo por un año sin ninguna justificación, jamás presentaron todo mi producto, mis cremas, mis lubricantes, mis ungüentos, y lo único que hicieron fue quitarle una fuente de trabajo a una madre que de ahí mantiene a sus hijos, yo ya no me voy a esconder, ya no me voy a echar para atrás, la fiscalía a mí me hizo la recomendación, ¿qué podía hacer? les pregunté yo para poder trabajar, me dijeron, deja de hacerlo, y pues mi respuesta es salir a las plazas públicas a decirles que no lo voy a dejar de hacer, que somos muchas las personas que necesitamos la salud, que necesitamos los permisos, que necesitamos la información, yo estaba totalmente en contra de los permisos, pero viendo todo lo que me pasó, no estoy de acuerdo en cómo se está regularizando, pero no me voy a quedar fuera, no voy a permitir que mis hijos vuelvan a pasar por todo lo que ya han pasado, por madres que no dejan que sus hijos se junten con ellos, por vecinas que me echan cateos porque soy mujer, tatuada, madre de hijos de diferentes padres, porque soy marihuana, porque soy grosera, etcétera, etcétera, o sea, yo ya no tengo por qué echarme para atrás solamente porque no le parezco a la sociedad, la sociedad tiene que aprender a ver otras realidades porque existimos, resistimos y resistimos. Y también, también este es un llamado a la comunidad canábica, en donde nosotras como mujeres consumidoras canábicas estamos aquí presentes para decir que necesitamos mucha conciencia, mucha responsabilidad también en la comunidad canábica, pues todos los encuentros, la información también está muy segmentada, fragmentada y también vemos a muchos hombres y está bien pues, ¿no?, levantar la voz, está bien compartir la voz, pero queremos hacer saber que aquí no solo estamos hablando de lo chido que te pone el colocón, sino que esta planta es medicina y que por ser medicina tiene que ser un consumo no solo respetuoso, sino que también tiene que ser legal, nos tienen que respetar porque tenemos derechos. que no solamente somos las o los marihuanas que salimos a marchar, que andamos en la fiesta con la cagume, con el porro, ¿no? Mi esposo es director de finanzas de una empresa, hace home office y va a tener una junta porque tiene mucho estrés y dice, déjame echar un porro porque está la chingada. Mi hijo tiene crisis de ansiedad pulerísimas por el bullying escolar que le hicieron y se chinga una gomita para el estrés, para la ansiedad. Mi perro que todo el tiempo se está peleando con las motos, es a ver Roquette, o sea, hasta el perico le damos, ¿no? Las aves también tienen sistema endocanabioide y mi perico, mi loro también se estrena, entonces a ver quesos, ten, cómete unas ramitas y el queso lo disfruta, mis perros se purgan con la hoja, cuando me salen machos, pues se pueden hacer té, se pueden hacer ensaladas, pero a veces yo tengo mucho, entonces es a ver Pepe Roquette, mis perros, cómale, y ellos se purgan con eso y son felices, mi gato, le encanta irse a sentar a un lado de nosotros cuando estamos fumando, una vez por accidente comió tantito, se puso mal, pero después él estuvo buscando el dónde comer, yo ya tengo que tener mis plantas súper escondidas porque me están de este brote y el gato va, se trepa donde sea y se las traga, o sea, a todos nos genera un bien, a todos nos quita un estrés, nos quita una ansiedad, no es lo mismo, obviamente, el hacer la combustión y el dallearnos los pulmones porque finalmente nuestro cuerpo, nuestros pulmones no necesitan más allá más que oxígeno y nosotros al meterle cualquier tipo de humo les estamos dañando, pero lo podemos poner en aceites, en shampoos, en serums, en bálsamos, lubricantes vaginales, hay muchísimas mujeres que tienen muchos problemas de la menopausia con ardores vaginales y las sequedades vaginales, lo solucionamos con unos óvulos cólicos, también, por ejemplo, a las mujeres no recuerdo muy bien pero me parece que era en India, son marihuana, tengo el dato pero no me acuerdo de dónde, las mujeres antes de parir se ponían la planta de cannabis en la vulva, se la metían en la vagina para que se pudiera dormir toda la zona, pudiera dilatar más y el parto fuera muchísimo más fácil como una pequeña anestesia una anestesia que no afecta que no te inyectan mal que no quedas con el problema en la espalda de que ay ya me hicieron mal la raquia me inyectaron mal ay me di una parálisis por tres meses porque me inyectaron mal una raquia entonces no manches qué es lo que estamos esperando en dónde está la información está en internet lógicamente en las escuelas el sistema si al sistema no le importa ser más que material de uso para la industria lo que platicábamos o somos más o somos menos si no somos parte del sistema de la media que le sirva de la media que funcione que no critique que no juzgue que no piense más allá y hay muchas que nos salimos de la media muchísimos y vivimos toda nuestra vida estresando esperando a ser parte del sistema esperando a tener la carrera que nos dicen que si no tienes carrera no vas a ser nadie que si no tienes esto no vas a ser nadie no somos el incapacitado es el sistema que no nos puede categorizar a cada uno y ofrecernos cada uno lo que necesitamos exactamente y bueno igual también comentarles pues que como dice Alma todo está en internet de hecho aquí nos apoyó con un poquito de material audiovisual para que puedan sacar su permiso y todos los formatos vienen aquí todos todos los formatos incluso una carta poder en dado caso de que la persona que quiera sacar el permiso no lo pueda hacer por X razón viene también este otro formato que es tal cual lo que con lo que haces el trámite junto con tus datos personales entonces realmente o sea lo único que que tienes que hacer el único requisito es ser mayor de edad es todo ser mayor de edad tu credencial de lector comprobante de domicilio tu escrito libre y en caso de que no lo pudieras hacer tú se pueden hacer cartas poder que ya yo la traigo aquí tengo ayer justamente que estaba checando porque dije voy a hacer mi tarea y voy a llevar todo bien encontré que tengo información desde el 2016 almacenada en mi computadora de todo lo que he estado recopilando cuando tenías que hacer como amparos y eso si yo fui estuve parte como metida del amparo pero yo decía no mejor me voy a esperar que haya más regularización para ampararme ante esa ley y tener otro amparo y tener otro amparo yo no quiero yo no quería ser parte de el tener un permiso porque volvamos a lo mismo no tengo por qué tener permiso pero si lo hago ahorita es por mis hijos es por mi familia y porque desgraciadamente el estado nos criminaliza demasiado ya con todos estos documentos credencial de elector comprobante de domicilio tu escrito libre si no puedes porque hasta como compas oye sales de trabajar a las 5 de la tarde y como el precio se lo cierran a las 3 pues wey o sea dame nosotros firmamos llevamos los testigos vamos en bola porque tenemos que esperarnos a que alguien más nos haga nuestro permiso a mi me quisieron cobrar por este permiso 15 mil pesos adobado verde de San Cristóbal de las Casas es una carada no se pasó o sea después que otro que 20 mil hasta 50 mil todo esto se está yendo hacia el carajo no porque todo mundo lo quiere y los hombres en su mayoría perdón anas compas te queremos pero la mayoría solamente buscan el ingreso solamente buscan sacar solamente buscan tener no buscan informar no buscan compartir ni nada así por el estilo aquí tenemos la información quien quiera con todo gusto nos puede contactar por medio del ojo yonki alma cósmica niña gato así tú así dan cute así dan cute no lo puedo pronunciar nosotros les pasamos los pdf les decimos como es el permiso tú nada más tienes que ir a cofepris por ejemplo aquí del estado de querétaro llevas todos tus documentos pides que te firmen de acuse de recibido ellos lo van a mandar a Ciudad de México y se va a tardar el proceso unos 6 meses aproximadamente puede ser que hasta 8 ¿por qué? por burocracia nada más si tú vas a Ciudad de México allá en la Nápoles ahí están las oficinas de cofepris las citas están disponibles te tardas media hora aproximadamente todo el trámite y de 4 a 6 semanas ya tienes tu permiso y principalmente nos convertimos en consumidores responsables porque nosotros mismos sacamos nuestro permiso no le dejamos a alguien más de por favor házmelo porque a la gente nos cuesta tanto el querernos informar de algo que queremos hacer también como comunidad canádica debemos invitarnos informarnos y orillarnos a los demás a que hey wey saca tu permiso no es lo mismo que estemos en cierto espacio ¿no? vamos a juntarnos todos ¿no? y a lo mejor que nosotros todos tengamos el permiso yo no no el gobierno los puercos son unos hijos de la chingada se van a agarrar al que no tenga el permiso y lo van a querer criminalizar y aunque no tenga más que un porrito le van a tomar esos huellas y lo van a meter a un sistema y lo único que pueden hacer o la única manera en la que te podrían meter a un sistema y criminalizarte con huellas y todo es que te compruebes que tienen más del 5% de sustancia activa la sustancia activa es el THC que es lo que tienen que hacer meter todo eso en la prueba de laboratorio y todo eso no lo hacen en una cárcel municipal ¿cómo se llaman? ¿cómo le dicen aquí? en mi rancho son los separos sí, los separos eso no lo hacen ahí y lo tienen que hacer en un proceso de investigación ante la fiscalía pero como no sabemos y los puercos son unos pasados que tampoco tienen la información y lo único que hacen es cometer abusos de poder pues ahí está un montón de bandita encerrada por un toquecito exacto justamente muchas gracias muchas gracias justamente les queremos compartir invitar que estamos en este proceso vamos a estar documentando nuestro proceso nuestro permiso de cofepris justamente para que pues vean que no es fácil y estamos de acuerdo que no es fácil pero no estamos solas ¿no? entonces mientras más nos podamos sumar como bien dice Alma es mejor porque pues ya viendo un puño de mujeres que pueden hacerle ¿no? entonces de verdad que les invitamos tenemos intereses diferentes particularidades diferentes pero al final de cuentas nos une una plantita ¿no? el amor por la planta por la resignificación de la planta porque la planta da demasiado para lo que esta sociedad jodida le reconoce y sobre todo por ejemplo yo creo que este tipo de permisos este en este caso en mi caso como consumidora lúdica pienso que también puede dar mucha tranquilidad por ejemplo a las mamás que a lo mejor se tienen hijos neurodiversos y que no se animan ¿no? no se animan a utilizar la planta pues por esta situación ¿no? que a lo mejor están en una situación este de divorcio de separación o de violencia y que a lo mejor el tipo sepa que tiene su planta para su hijo porque hay muchos casos así exacto y te criminalizan por esa situación cuando tú lo haces pues para poder ayudar ¿no? ayudarte tú y a tu familia y ya con este permiso tú ya te sientes más tranquila para cualquier persona que nos quiera criminalizar por el uso de la planta entonces creo que sí es importante que tomemos mucho en cuenta esto para ser consumidores mucho más informados y también para ser comunidad entre nosotros ¿no? si el estado está diciendo que con base a este permiso no es la forma de regularlo pues órale culero danoslo a todos y danoslo fácil y saca las citas de cofepris y ponos las reglas bien y necesitamos medicina digna o sea no solamente se trata de ay ya saqué el permiso wey ¿de dónde vamos a sacar las semillas? ¿cómo lo vamos a hacer? o sea ¿en dónde nos vamos a poder congregar? ¿por qué según ya el tabaco está prohibido? ¿y a cuánta banda no hemos visto qué pasa con el cigarro ¿no? y por qué nosotros pasamos con nuestro porro o nos huelen o escuchan y ya o sea ya nos quieren caer todos no es justo creo que ya hemos avanzado demasiado como sociedad en muchos aspectos pero aún estos pensamientos retrógradas nos están dejando muy atrás y más que nada a las maternidades y a las infancias porque si la legalidad está cambiando es por toda y cada una de las mujeres que se han aventado a cultivar se han aventado a darle medicina a sus hijos ahí está el caso de la niña Grace ¿no? fue como se abrió todo se empezó a abrir ¿para qué? para que solamente sean unos cuantos vatos los que puedan salir con su permiso a fumarse un toque y a tomarse una caguama no también queremos permisos para las madres que nuestros hijos consumen CBD que necesitan pomadas que necesitan ungüentos que hasta para el shampoo lo necesitan ¿no? que hasta por belleza para nuestra cara nos ayuda también voltenos a ver a nosotras ¿por qué señoras de 50 años 60 años se tienen que esconder oye ¿me consigues un porrito? ¿me consigues alcohol con marihuana? no o sea si estamos teniendo un alivio hay que luchar por la dignificación de la planta y poder hacer todo esto de una manera más tranquila ¿no? aquí ¿cuántas personas canábicas no estamos conviviendo? como dice el Snoop Dog ¿no? pon a dos borrachos que se caen mal y se van a matar pon a cien marihuanos que se caen mal y se van a compartir un porro y van a estar platicando ¿no? eso somos nosotros las comunidades canábicas y somos madres somos hijos somos perros somos gatos somos pericos somos abuelitas somos todo lo que se puedan imaginar claro por eso por eso es muy muy importante y les invitamos a levantar la voz ¿no? a contar nuestras experiencias cada una de nosotras tiene distintas experiencias yo en lo particular pues la problemática la probé en la universidad la probé por el cotorreo por el estar pues sí socializar yo pensé que esa era la única forma hasta que me diagnostican epilepsia y fue muy complicado ha habido gente que me señala como adicta y pues bueno si hay que decirnos adictos pues lo soy ¿no? sin ningún problema porque en esta sociedad ¿quién no es adicto? ¿a qué? ¿en qué condiciones estamos? y es que ¿a qué están llamándonos adictos? nos están diciendo adictos porque necesitamos de la planta yo por ejemplo soy bipolar tengo TDAH y después de un intento de feminicidio yo quedé con problemas muy grandes de ansiedad migrañas y yo por eso fue que empecé a consumir cannabis me criminalizaban cañón ¿por qué? porque la planta me hacía sentirme bien claro que me voy a volver adicta a sentirme bien ¿por qué me tengo que estar sintiendo de la chingada todo el tiempo? ¿por qué me duele la cabeza? ¿por qué tengo ansiedad? ¿por qué tengo insomnio? ¿por qué tengo brotes psicóticos? etcétera ¿por qué me tengo que acostumbrar a eso? ¿y sabes qué es lo peor? bueno a mí me pasó que cuando llegas al hospital con esta ciencia occidental pues yo pensé que era importante decirles sobre mi consumo y lo único que pasó fue eso ¿no? ser criminalizada estar embarazada y entonces todo lo peor yo era una mierda de persona por haber decidido embarazarme por ser consumidora y ser responsable al compartir e informar pues porque uno cree que los doctores las doctoras te cuidan ¿no? y resulta que no que son las primeras en criminalizar exacto porque tiene que meter su profesión con su moral exacto todos los neurólogos en particular hombres que he encontrado en este proceso me han negado el uso del cannabis pero si me dopan que porque tienes depresión que porque tienes la ansiedad y ese medicamento químico de verdad yo no puedo hacer nada exacto eso se vuelve adictivo entonces yo materno a una niña de 6 años y me vuelve incapacitada o sea tú me puedes ver sentada pero no no tengo alma no me irían y el cannabis me ha ayudado justamente a darme mis 5 minutos a mis dolores de cabeza el consumo que yo uso es diverso pero la verdad es que cada vez le estoy agradecida a la planta yo me preguntaba cómo es eso del uso ritual o sea cómo hacer un uso ritual pues con el simple hecho de armarte tu gallito sentarte y fumarte ese ya acabé de trabajar yo les digo fumastibles saco mi cajita y tengo una mesita saco los fumastibles mi frasquito pongo una película y es con mi pareja entonces vamos a fumar niños váyanse a ver la tele estamos viendo una película y fumando y cotorreando podemos cuando llegamos a desacuerdos o sea es así de a ver respira no me voy a encabronar tan fácil te voy a escuchar nos abre parámetros mentales para poder respira la perspectiva la opinión de alguien más a mí en lo personal mi pareja mi actual pareja nos íbamos a casar íbamos a vivir juntos y me dijo pero vas a dejar de conseguir marihuana ¿verdad? y yo nos separamos 6 meses y ahora actualmente él es el que me hace los porros entendió mucho en su familia se veía como la parte de la marihuana pero medicinal ¿no? en un buen o sea con alcohol pero que el fumarlo estaba mal ¿no? ¿por qué va a estar mal? está mal porque le meto a mis pulmones pero pues oye también si yo le quiero soluciones para eso están los postres están los comestibles están los boteros subliguales de THC de CBD mulo espectrum gomitas oye te puedes hacer un huevo hay una morra que desde que no sé aquí en Querétaro es de Veracruz que hace enfrijoladas canábicas todo lo que le ponga a la morra mezcales o sea hacer licores hacer un chingo nada más hay que saber los medios de extracción pero primero que nada tener una materia prima digna orgánicas químicos que tú sepas de dónde viene que sea libre de sangre que no le haya representado violencia nada más así por el estilo ¿por qué? porque para mí también es algo espiritual o sea yo hasta por ejemplo cocino con la luna cultivo con la luna o sea la luna a mí me dice qué hacer y cómo pero yo lo aprendí por mis ancestras como me enseñaron a cuidar cualquier otro tipo de planta para mí como tú dices la cannabis es cualquier otro tipo de planta así es una planta pero a mí la cannabis la mota la marihuana que en mi espacio en el que yo estoy con puro médico en cursos y así me dicen que es una forma vulgar de decirle al cannabis a vulva soy vulgar y qué tiene de malo porque no me puede aceptar la ciencia así como mi vulgaridad o por qué marihuana significa marihuana tú escuchas la palabra marihuana y eso está despectiva o sea dices pues no y ya dice no no quiero ser así termina haciéndolo no basta más pero sí la verdad es que sí está muy criminalizado y pues hablar de esto estos espacios estos encuentros pues nos ayudan a poder tomar más conciencia este por ejemplo este aquí viene mi mamá mi mamá como que no le gusta tanto pero pues se está viendo o se está viendo por ejemplo de repente me pide cosas este para mi abuelita no hay pónmelo en alcohol para mi abuelita entonces lo intenta es de repente un poco difícil para las personas grandes cambiar ese pensamiento pero creo que se puede hacer creo que la conciencia podemos llegar a ella y no es tanto las personas grandes la verdad porque yo que estoy en diferentes espacios hablando del cannabis desde una perspectiva medicinal me doy cuenta que va más sobre la educación y desgraciadamente la banda queretana la banda de Puebla la banda de Guanajuato que sabemos que está gobernado por banda panista buenas tardes gracias por prestarnos la plaza pues toda esta gente yo crecí en un entorno católico mis papás no me hablan mis papás decidieron decirle a mis hijos que estaba mal lo que yo estaba haciendo y yo le enseñé a mis hijos como el defenderse cuáles eran las bases legales cuáles eran sus derechos cuál era la ciencia detrás del cannabis y pues ahora estamos siendo una familia estructural de canábica que nosotros si bien tenemos ingresos por parte de de mi esposo bueno de mi pareja no es mi esposo este pues él tiene un muy buen trabajo afortunadamente también nosotros vivimos en la planta yo digo yo estoy toda tatuada de trueques estoy tratada de que troqueo CBD troqueo ropa troqueo tenis mi cabello lo troqueo con la chica que me pinta el cabello que me pone las pestañas que me pone la o sea no tengo a lo mejor y tanto económicamente pero si se cubren muchas necesidades hemos hecho hasta te troqueo tu medicina por frasquitos te troqueo una sudadera por darte unos tips o sea podemos troquear muchísimas cosas porque la información necesitamos compartirla todos tenemos que tenerla y los vatos heteroformados blancos se la quieren quedar para ellos solitos porque lo único que necesitan y que quieran es el dinero no hay que darles esa oportunidad de que ahora seamos solamente esclavos de otro medio claro a mí me gustaría ir como cerrando y justamente en esta parte que comentas con los agradecimientos y agradecer pues al final de cuentas el encontrarnos el poder hablar libremente sobre mis gustos mis necesidades mis formas nuestras realidades justamente el saber que que no soy la única que no somos poquitas ni poquitos somos bastantites en los que estamos justamente en esta búsqueda y pues gracias gracias compañeras gracias compañeros gracias compañeres gracias plantita y justamente como también menciona Alma ella es mi terapeuta quiero también hacer un reconocimiento porque en este tema de la salud de la epilepsia ha sido muy complicado no solo encontrar a neurólogos neurólogas personas expertas en el tema como bien mencionas hay gente que está lucrando con los beneficios de la planta como siempre el sistema lucra explota y extrae todo entonces un uso responsable no solo es en tu consumo sino justamente en este ejercicio de compartir entonces yo tengo mi CBD especial y sigo mi tratamiento gracias a Alma porque pues no tengo a veces los recursos económicos y justamente en estos esfuerzos de gestión de encuentros de divulgación pedagógicos nos estamos encontrando estamos viendo que hay una gran necesidad de educación llevar a las escuelas este tema desde un autocuidado y de que si se puede si se puede hacer vínculos a partir de truques que si no mírenos la marihuana es una planta que rompe paradigmas totalmente sociales económicos o sea tan solo todo lo que puedes aprovechar la planta incluso te puedes alimentar de la semilla por el alto contenido de ay perdón ahorita no por el alto contenido de proteína que tiene entonces es una planta que es antisistema así es completamente antisistema y rompiendo paradigmas y también nos da mucha libertad y sobre todo calidad de vida eso es lo principal entonces pues sí gracias a la planta gracias por estos espacios y animarnos a sacar el permiso de COFEPRIS ser consumidores más conscientes e informados y gracias y como maternidades paternidades y sociedad informar a los adolescentes informar a las infancias qué es lo que se puede consumir cuándo se puede consumir cómo consumirlo no es malo el consumo del cannabis en adolescentes en infancias tampoco cuando amamantamos todo mi embarazo toda mi lactancia mi hija Miranda fue niña del cannabis si bien yo no fumaba sí comía mantequilla sí me ponía un huento sí hacía otro tipo de cuestiones para poder sentirme mejor como madre y Miranda todavía me duele la pancita y ya nada más te hace que le des gotitas entonces enseñarles a los niños afortunadamente con Renate con Ren y con Emiliano con mis hijes pues ha habido esta parte nuestra apertura y necesidad del tenerles que plantear cuáles son cada uno de sus derechos cuáles son los puntos legales medicinales en qué etapas en dónde afecta su sistema cognitivo hasta dónde no tanto que hasta en la escuela se han abierto diálogos no pleitos entre maestros y mi hijo porque la decena es que las drogas están mal la marigona está mal y mi hija no es cierto mi mamá hace esto y discuten y un maestro adultocentrista no busca dar bases solamente busca callar al niño que no se salga ese niño al contaminar a los demás no les dicen ni por qué qué hace daño cuáles son sus bases solamente callas y punto y no ellos merecen ser escuchados y los niños también forman parte de la comunidad canadica necesitamos espacios en cada uno de los encuentros 420 espacios libres de combustión para las mujeres embarazadas para los niños la verdad el año pasado me topé con un evento en el que me tuve que ir antes porque las maternidades las tenían en una esquina había dos chavas con sus bebés y qué hace esa vieja aquí por qué no se va a su casa por qué las mujeres que somos canadicas tenemos que estar encerradas por qué en lugar no mejor no nos ponen en un espacio libre de combustión para que nuestros hijos y nosotras también lo podamos disfrutar y eso es lo que nosotras como mujeres verdes queremos resignificar y justamente vamos a seguir con estos temas en especial pues con las maternidades canábicas que no es solo un tema en sí mismo sino es un algo que nos atraviesa totalmente porque pues sí uno tiene que callarse para evitar porque uno hasta tiene miedo de que te quiten a tu hija a mí me lo han intentado hacer me han intentado señalar el DIF me ha hecho peritos psicológicos mi familia van cinco veces que me echa el DIF por mi consumo porque porque yo no soy parte del sistema ya yo me dedico totalmente al cannabis porque no me acerqué al Dios que ellos querían y base a todo esto me han aventado al DIF un montón de veces y las trabajadoras del DIF han salido felicitándome a mi casa mis hijos tienen salud emocional salud psiquiátrica económicamente no les hace falta absolutamente nada pero es una lucha constante las personas que me conocen saben que es que ya me mandé tal es que estoy con esto es que voy a llevar este papel pero yo ya no puedo estarme escondiendo y tampoco puedo decir ay sabes que ya no voy a pelear la planta a mi me ha dado vida la planta me ha dado tranquilidad les da las terapias psicológicas y psiquiátricas a mis hijos terapias de lenguaje etcétera etcétera y claro que la voy a defender claro que sí pues bueno agradecemos por este encuentro de mujeres verdes este es el primero de muchísimos muchísimos encuentros más entonces gracias Anaí gracias Alma gracias gracias y gracias al Ojo Yonki por venir a grabarnos aquí mientras aquí por lamentarlo muchas gracias a todos todas todas gracias hasta luego bye gracias a que las robas gracias